A lo respecto, una de las personas encargadas del lugar dio detalles fuera de cámara sobre la ejecución de estos programas que realizan en coordinación con la comunidad. Destacó la médico, quien no se identificó, que de manera especial se implementan los programas de embarazadas, adultos mayores y enfermedades crónicas, con el objetivo de dar seguimiento estricto a la evolución y avance de sus procesos. Anunció como primicia que un nuevo programa que se está implementando es el de la salud mental, muy necesario en estos tiempos donde el aumento de casos de ansiedad y depresión preocupa a los profesionales de la conducta.